Jueves 31 de agosto a partir de las 18 horas, lectoras, lectores, los esperamos en la gran venta nocturna. Participan todas las librerías que integran la red del Fondo de Cultura Económica Educal a lo largo y ancho de toda la República de Lectores. Ofertas, descuentos, presentaciones de libros, música, actividades culturales, memorama, dinámicas de regalos. Acompáñenos en esta gran noche dedicada a los libros y a la literatura. Gran venta nocturna a Fondo Educal, próximo jueves 31 de agosto. Lectoras, lectores, aquí nos vemos.